Con la aplicación, en definitiva, no hay mucho para por ahí estar en desacuerdo. Es una herramienta, estamos en un mundo y en una sociedad que demanda la digitalización y por ahí herramientas que garanticen algunas cuestiones que faciliten lo que es el sistema de estacionamiento. Pero vemos que en el momento de implementarla o en el momento de pensar en tratar de implementar herramientas nuevas, no se piensan en variantes o al menos no se prevé situaciones que puedan derivar al implementar esta herramienta de algo que ya se venía haciendo con respecto al tarjetón. O sea, es algo que claramente ha afectado a un número importante de usuarios del sistema de estacionamiento. Que a mí en realidad me preocupa más lo que en el municipio sucede. Cuando lo hablamos a finales de diciembre, de hecho yo elevé una propuesta, y hasta aquí todavía no he tenido respuesta, he hablado con el secretario de Obras Públicas y Transporte, y hasta aquí no ha habido ninguna propuesta alternativa o ninguna observación sobre lo que le planteé poder llevar adelante el mismo mecanismo para todos aquellos usuarios que ya estaban registrados o que periódicamente consumían el tarjetón. O sea, teniéndolo en cuenta... Y no es solo la zona Gorriti, porque en algún momento se ha tratado de minimizar inclusive el reclamo de los vecinos de la zona, vecinos, algunos viven allí, algunos otros sabemos es una zona muy comercial, pero también están afectados aquellos que, por ejemplo, trabajan en comercios en la zona centro. Hay muchos, por eso han iniciado una nota virtual para juntar firmas y volver a insistir con este pedido al municipio. Nosotros venimos trabajando, bueno, desde que hemos tomado conocimiento, de hecho yo estuve en el edificio 4 de junio, y porque ahí pude tomar contacto con un montón de usuarios del sistema vía parking, del cual, porque no hubo un tiempo determinado para poder lograr que el usuario se adapte, lo adopte y pueda usarlo como corresponde, hasta ahí se le generaron unas situaciones que claramente es responsabilidad del municipio, por no preverlas, por no tener una previsibilidad de algunas situaciones que puedan suceder. Como por ejemplo el estacionamiento para gente con discapacidad, eso que es ley nacional, la aplicación no lo tiene en cuenta. Exactamente, no está siendo impactada a través del sistema vía parking, algo que debiera, lo primero que se debería pensar es cómo dentro de este sistema incluimos algo que tiene que ver con una normativa nacional. Claro. Bueno, nada de eso pensaron. Pensaron en la herramienta, pensaron en implementarla y avanzaron. Bueno, porque creo que lo único que por ahí mejora esto es el sistema recaudatorio y creo que es lo único en lo que está pensando este municipio, cómo recauda más, pero ni siquiera piensa en función de para qué es tanta recaudación, en qué lo vamos a volcar, cómo vamos a garantizar que todo el dinero que el contribuyente le aporta al municipio se vea reflejado y sea regresivo en función de que le mejore la calidad de vida. Ahí toca un punto importante, concejal, con lo referido a la tarifa. Entendemos que ya hubo por lo menos un aumento desde la aplicación, desde el uso de esta herramienta, digo. Sí, hubo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se estaba implementando el sistema vía parking, la cooperativa 18 de noviembre, que es la que lleva adelante la concesión del sistema de estacionamiento público, había solicitado un incremento, del cual a mí me pareció que estaba fuera de tiempo, porque si este sistema venía a mejorar la recaudación, a garantizarle ahorro en la no impresión de tarjeta y a garantizar un montón de beneficios que también le significaban ahorro, tanto a la cooperativa como al municipio, ¿por qué incrementar el costo del estacionamiento? Bueno, no se escuchó, no les interesó lo que por ahí planteé como alternativa y avanzaron igual en aprobar la actualización del costo del estacionamiento. ¿Y ahora eso lo va a seguir regulando el Consejo Deliberante o la aplicación está autorizada a elevar la tarifa cada tanto, cada tres meses, cada cuatro meses? ¿Cómo va a ser el tratamiento de la tarifa del estacionamiento tras el uso de esta herramienta? No, el uso de la herramienta solamente hace que el usuario pueda fraccionar y pueda tener un mejor control de sus recursos. Calculo yo, y tengo entendido, que solamente el municipio tiene la facultad para actualizar el costo del estacionamiento y que debiera ser a través de una presentación, ya sea un proyecto de ordenanza o alguna nota de alguien que se lo solicite y debería tratarlo. El sistema, entiendo yo, no está para llevar ninguna actualización de costo, solamente administra el monto que es cargado por el usuario en función del estacionamiento. El sistema, entiendo yo, no está para llevar la tarifa de 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 la tarifa.